No digas mi nombre. Bueno, ha llegado un caso aquí a al programa. Llegan muchos casos, la gente que siga enviando y que tengan fe, porque los vamos depurando, ¿No? Martín me va a decir, ese es el tuyo. Habla ahí. ¿Qué? Sí, se me dice hoy. Bueno, entonces la gente que sigue enviando sus casos que y que no se desesperen, los depuramos, muchas veces hay unos casos que yo entiendo que sí, que tienen cierto rigor de importancia, entonces los Melvin y compañía, nada, va a seguir. Ah, pues está bien, perfecto, no tiene problema, perfecto. Y los Melvin y compañía. Eh, eh, aquí llegó un caso, preste la atención, dice, hola, soy un hombre de treinta años. Desde el colegio tuve un mejor amigo. ¿Qué pasa? Que me enamoré por dentro, pero no del amigo, atención. Me enamoré por dentro de una compañera. Y mi mejor amigo se convirtió en mi consejero. Eso suele pasar, Eduardo. Sí, muchas veces. Y más sobre todo cuando usted era un palomo en el colegio. Ok, él se enamoró por dentro, dice, por dentro. Eso es que, por la tripa. No, no, que nunca lo, nunca lo, lo, lo expresó. Dice. Por amigo por fuera. Me metí, me metí en amores con ella. Pero qué sucede que al final él me la quitó porque él le metió unos cuantos chismes míos. Llegaron al punto tal de que ellos se casaron. Oh, guau. Oye esta vaina. El primer amor de él, de este tipo, es un chacha, del colegio. Se casó con el mejor amigo. Qué difícil. Dice. Y está vivo. En la actualidad, dice, y hasta se casaron. Luego yo le perdoné. Y en la actualidad, ella le ha descubierto una infidelidad a él. Se entiende. Ajá. Y ella me lo contó. ¿Qué? He sentido rabia, impotencia, y aunque siento que los perdoné a ambos, creo que este es el momento de vengarme lo que él me hizo. Y ella también. Aprovechar que él le está haciendo infiel a ella, que ella me lo contó, para hablarle mal a él, a ella de él, convencerla, involucrarla, y yo voy a aprovecharme de la situación y vengarme. Tommy, ¿él haría lo correcto con eso? Definitivamente. Eso está complicado. Sí, está complicado, y lo malo de esto es que la gente te cuenta una historia, pero no te cuenta la realidad. Ah, tú estabas ahí. No, pero. Tiene que ser. Se supone que uno lo dice así. Vamos a ver. A mí me parece, cuando él empezó hablando ahí, que su mejor amigo, yo también tenía un mejor amigo, en el colegio. Ajá. Ya, lo va a contaminar el tema. Lo vas a contaminar. No, no, no. Perdón. Entonces, a mí me parece que si él va a aprovechar esta circunstancia para hablarle a ella mal, de su mejor amigo, según él. Sí. Su mejor amigo. Yo creo que. Ese mejor amigo lo traicionó a él con la muchacha. Ajá, sí. Pero yo creo, yo creo que el que traicionó a quien fue el mejor amigo a él, pero con él mismo. ¿Cómo con él mismo? O sea, a mí me parece que ese tipo de quien está enamorado es de su amigo, no de la mujer. O sea, él quiere ahora dañarle la vida a esa pobre muchacha y a esa pareja dañársela, porque él mantiene el dolor. O sea, a quien él quiere haber muerto es a la tipa, porque le quitó el marido. No. Claro. No, porque se enamoró de ella. ¿En qué cabeza cabe? O sea, la que él tiene ahí. ¿En qué cabeza cabe que él se enamoró de una tipa cuando estaba en el colegio y la tipa se casó con otro y que ahora él mantiene todavía ese rencor y ese odio? Miren, mi hermano. Sí, es vale. Recuerda que el plan aquí es aconsejar. ¿Qué tú le aconsejas? Que esto, no, que nada, que tranquilo, que ya le quitaron su marido y quitaron su mujer, así que tranquilo. Martín, usted entendió la historia. Claro. ¿Qué usted le aconseja? Bueno, yo le aconsejo a él que la cite, a ella, a hablar, ¿me entiende? Y que ella le recuerde el pasado, o sea, y le diga todo lo que él sufrió, porque yo me imagino que con eso que él pasó. ¿Cómo? Sí, claro. ¿Entonces que él se aproveche? Sí, tiene que aprovecharse porque es una bebida. Eso es poco hombre. No, poco hombre, no, eso se llama ser vengativo. ¿Tú apoya eso? Claro. ¿En Radio Nacional? Lógico. ¿Te ha pasado? Claro que me ha pasado, claro, a mí me han metido pilas de bochincha, mujeres, y me la han quitado, y me han votado. ¿Tiene cara de que te quitan mujeres? A mí, me han quitado, sí. ¿Quién no? Me han quitado, me han dado. O sea, que ese ridículo no hizo su vida, porque en su mente todo el mundo. No, 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 parece que la hizo. Hay una espina, hay una espina, hay una espina, hay que entender su soldado caído, hay un dolor viejo ahí. ¿No te justifica, Martínez? Sí, claro. Que él ciertamente le meta chismes, se abroche, se abroche, se abroche, eso está mal. No, 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 está mal para ti, que no es a ti que te está pasando. Piensa en él, piensa en él, que está sufriendo, ella sufrió todos esos años. Pero Martínez, pero Martínez, ¿qué es lo sufrimiento de años? No, 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 no. No, nosotros, eso me dijeron a mí el otro día, los hombres nada más sufren en la novela, mentira. Nosotros sufrimos en carne propia. ¿Por qué hace ese caso? Y hemos llorado. Revisa el correo, a ver si no dice mi nombre. Antes de escuchar algunas opiniones del público, bueno, antes de escuchar a Edu, el familia, déjeme escuchar a ver que la gente le aconseja a este señor confundido. Aló, buenas. Yo hablo, Robert. Dime de eso. Robert, amigo del gallo, Robert. Dímelo. Para todo perdido, todo ganado. Que no piense ni que interesa del otro. Que destruye y vencerá. Todo ese hierro para adelante. Oye, eso. Y que para todo perdido, algo ganado. Sí. Para todo perdido, algo ganado. Me veo. Lo que era. Una compra, ven. No hay que, no hay que vengarse. Una mujer que posiblemente ni sabe que ese tigre está enamorado de ella. Al contrario, yo creo que él se casaría con la gloria y le demostraría a él que él está por encima de ellos dos. Con qué? Hablándole mejor de él. Pero el único. Hablándole cosas buenas. Mírase tu marido. Le barato la familia. El oso fue un deslizo. Oye. El único. El único que tiene esa historia fresca en su cerebro es él. Para los otros dos no existe. Diablo. Claro. Le de barato la familia. Le de barato la familia. Como no fue a ti que te pasó. Por eso tú estás así, feliz, contento. Ale. Ale. No. Ajá. Oye, dije que la majo es que un ajo. Lógico. Un mofongo. De Adrián. Vamos ganando. Bien que él daña esa relación. Él lo que tiene que pensar que ya Dios hizo justicia. Y que siga su vida y que le diga a ella que le cuente su problema a otra gente que él noten eso. Pero cual Dios hizo justicia. Dios no. Dios no. Dios no. Dios no se mete en eso. Porque si Dios haya estado metido entre esa relación, no deja que ella le pegue los cuernos. Eduard, ¿qué le aconsejamos a este señor que está confundido? Mira, aquí hay un detalle. Él me dejó en todo la gente. Sí, claro. Aquí hay un detalle y es que él nunca tuvo la oportunidad de estar con esa persona. De vengan. Porque en el principio. Sí, sí, sí. Él narró ahí que sí. Él tuvo unas relaciones con ella. No, pero es una. Pero era de muy joven. ¿Entiendes? Ah, bueno. Ahí no lo explica. Él se imaginó la mitad. Sabrá Dios a cuantos psicólogos fue ese muchacho. Entonces, mi consejo para él es muy de corazón. Es que hagan un trío de la siguiente forma. Sí, exacto. Eduard, tú eres perverso. No, pero perdón. Oye lo que él propone. Pero perdón. Es un dañadito. Pero es mi opinión. ¿Qué chivate? Mira. Mi opinión es que hablarle mal de él ya ya se va a dar cuenta que es para minimizar su relación fija. Que hagan un trío y que ella decida por cuál de los dos va a estar. Ojalá y no se quede ni conmigo. Si soy yo, ojalá y no se quede ni conmigo. Que no vote a los dos, pero que me doy el gustazo de que lo hago que lo vote. Pero a ti te ha pasado. Lo que quizá él no sabe, Fiera, es que ella está en la... ¿Cómo es? Ella quisiera estar con los dos. Dios mío, esa silla de américa. Bueno, yo estoy de acuerdo con la Bernie. Yo creo que él estaba enamorada, enamorado del hombre, no de la muchacha. Y que nada, que se olvide de eso, que deje eso así, que más para adelante viven hombres y tal vez mejores vecinos. Exacto. Oye. Valse, valse hipócrita. Es verdad. No, yo creo que lo normal es que él se coloque por encima de esta situación. Pero ¿por qué? Pero está bien. Pero ¿por qué? Robert, tú crema que Abraham. Escucharte otra nota de voz. Lo que tiene que hacer es llamar a la chica. Hablar lo que tiene que hacer y vengarse de todo. Porque como dicen ellos, yo me vengo. Tiene que decirme lo que yo también. Y yo también. Esa está por encima de tú, el que ha mandado nota de voz. Tiene que decirme lo que está. ¿Cuál es esa? Sí, lo verifica. Aló, buenas. Bueno, yo me vengo y no hablando mal de él, adentro de él. ¿Qué dije? Yo te dije. Qué belleza. Dios mío, Padre Santo. Vaya de ahí, bandido, bandido. Dame escuchar esta otra nota de voz. Mira, Robert, la venganza es buena. Porque yo tenía una amiga y ella, yo le decía, mira, mira, me evito cuando yo estaba trabajando. Y ella le comienza a montar mucha pila y a decirle que yo le estaba pegando lo cuento. Y ella me lo quitó. Y después él estaba solo. Él no estaba solo, él estaba con ella. Y yo decidí quitarse a ella y después no le hablaba ninguno de los dos. ¿Y qué? ¿Y seguimos? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y ella con eso? ¿Sí? ¿Se lo quitó? Al final que es un gusto que tú coges cuando tú te vengas, tú coges un gusto heavy. Eso sí, verdad. Y más cuando es así, que me la quitaron, que yo. Que le pague como mismo le pagaron. Que la agarre y le den la madre. Y después que le den la madre, que se lo dejen saber el palomo ese. Dios mío. Eso era cuando eran niños. Ahí no hubo ninguna relación aparte de la que tiene ahora. Prohibido olvidar. Fue la mente de ese tigre. Prohibido olvidar. Señores, la vida hay que avanzar. Aló, buenas. Diablo Roll. Ahí está ya dos bloqueando seguidores del programa. Este huele a la canción de Braulio. ¿Cuál? La historia de este amor que dediqué. Esa es la crónica sincera. Sí. Esa es la misma historia esa. Ajá. Que él se, que la, que ya se fue con el, con el chambelán, con el amiguito. Ajá. Vas a demostrar que eres un gran hombre. Y que eres un ser humano. Negativo. Gran hombre, gran hombre me voy yo a demostrar cuando yo me vengue. Ya. Vengaíto. Después de todo ese tiempo que pasó todo eso, ahora quiere decir que mete cizaña y vaina. Toma el favor, chico. No, es que ya. Tiene que demostrar que hubo madurez. Madurez. El ser humano debe tener madurez emocional. Nando Galán. Tú revisaste bien el mensaje, si no fue ella que lo mandó. No, no. Eso está como raro. No, es un tipo, un tipo. Eso está como raro. Tío hace justicia. No, no, no. Lo que aquí se hace, aquí se paga. La gloria hay que ganársela. Eso no es así tan sencillo. Él no se la ganó cuando él le fue infiel al amigo, porque principalmente el amigo. Los amigos son más grandes que cualquier relación. Y le fue usó. Bueno, bueno, porque no sé. Yo quiero escuchar mensajes también más, más conciliadores, mediadores. No, no. Como más. Pero ¿y qué tú vas a conciliar si hay un tigre que tiene un ojo? Además, otras cosas. Como más. ¿Y qué le garantiza a él? Que él va a venir a meterle chima en el tipo y que ella se va a acostar con él. ¿Qué le garantiza? Pero por eso fue que yo dije que hicieran el trío. La taza de riego. Claro. Estaba por encima de ochenta. Ese tipo, todos esos años ahí. Con esa idea que tú tienes de que sea un hombre por encima, a ver, ir al supermercado y comprar algo, charlatán, que se vengue, que se vengue. Que le den la madre a la mujer. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? No, porque, espera. ¿Qué? Estaba equivocado. Estaba equivocado. Me he obligado, como dicen ellos, un término, un término urbano que tiene, no sé, por el callejero y que dale. No hay necesidad de de llegar a intimar con la persona. Eso es lo que le quiere. Uno desbaratar, desbaratar, ver todo hecho ceniza. No. De donde me sacan a mí, yo no vea a nadie ahí. Este. ¿Tú quisieras que tú te ha ido tan mal? ¿Tú quisieras conocer? No me ha ido mal, pero coño, un soldado caído. Yo siento ese dolor. ¿Tiene los ojos aguados? Yo siento ese dolor, eh. Sí. No. Así cuando tú invitas a la gente a la reunión de la vaina. Hola, mis amores. Bueno, con respecto al tema, creo que es un hombre con muchísimos problemas psicológicos, porque si a la fecha no ha podido superar algo que pasó hace tanto tiempo, algo de adolescentes y tiene todavía eso por dentro. Quiere hablar, habla mucho de él como como ser humano. Debe de superarlo. Necesita ayuda psicológica. Y estoy muy de acuerdo con Bernie. Él, yo creo que más que nada estaba enamorado del amigo, no de la amiga. Y claro que sí. Es que no tiene, no, no tiene razón de ser. O sea, y ahora quiere hacer sentir mal a la mujer. Decir, mira, tu marido te me va a cuerno. O sea, está dolido porque ella se lo quitó a él. Y cuando se la quitan a él. A lo buena. No se le quitan una mentira. Ella le quitó el marido a él. Dale pa'lante. Oye, fíjate la siguiente actuación. Vamos a ver. Tú le agarras y le dices, oye, Yari, yo no puedo creer lo que tú me estás diciendo. En verdad, pero no es de Luis, el amigo mío que tú me estás hablando. Yo no puedo creer eso. Mira, no es por estar mencionando cosas que ya pasaron, pero de la misma manera que tú te sientes hoy, fue como yo me sentía, que ya ve cuando pasó todo entre nosotros. Pero qué te digo, yo creo que lo mejor es que ustedes solucionan su situación y tenme confianza. Habla conmigo, no te preocupes, que yo siempre te voy a escuchar. Recuerda que yo siempre tengo mucho cariño por ti. Yo siempre te, sabes, yo nunca te he olvidado. Oye, funciona esa cotorra. Sí, claro. Funciona. 100%. Hay que ver también qué tan débil es ella. Hay mujeres de decisiones muy fuertes. Es que te lo contó ya. Y hay mujeres que te ha pasado. Es lo que tiene que decirle. Estás viviendo lo que yo viví contigo. Y espero que te esté, te esté muriendo. Porque ella está enamorada del otro. Y lo va a perdonar. Y él lo sabe. Entonces es lo que va, dime tú, ella la que va a jugar con los tos. Es lo que tiene es que decirle eso mismo. Tú estás viviendo lo que yo viví contigo. Y lo vio fue peor. Y espero que te siga doliendo aún más. Y la tipa va a decir, ¿de qué tú me estás hablando, mi amor? Si yo nunca me enteré que tú estabas enamorada de mí. Yo me voy más lejos. ¿Que tuvieron algo? Mentira. Yo me voy más lejos. Yo hasta los riego. Yo hasta los riego yo. Oye, es un dañino. Es un dañino. ¿Y qué tú ganas con eso? Satisfazgo, mi ego. Aló, buenas. Tienes que revisarte. Aló. Bueno. Dale para adelante. Yo. Y la junta de Jontiña, déle dos tonales, ya tú sabes. Aló. ¿Qué dice un llorón? Aló. Aló. Dale para adelante. Yo me vengo. Yo agarro y lo llamo y que me encuentre. Y cuando venga, que me encuentre, le digo que se encuerde y le doy a él también. ¡Qué rico! ¿Por qué, Pablo? Este país está perverso. Aló, buenas. Coño, qué bandidaje. ¿Este país qué? Bueno, sí. Yo, desde mi punto de vista, yo lo que entiendo es que él debe de hacerle entender a ella que cuando esa relación terminó, él sufrió mucho por lo que ella le hizo con su amigo para que ella se dé cuenta lo canalla que ella fue y el hombre que ella perdió. ¿Te ha pasado? No, mi amor, no me ha pasado. Está como cerca. Edwin, familia. ¡Ay! Tú vas a ver. Esa es una de las futuras bloqueadas. Tú vas a ver esa. No, no. Esa sacó un número. Oye, esa sacó un número esa. Ella se lo contó a él porque ella quiere que él... Ella quiere que él le dé también porque ella sabe que él tiene esa quisquilla por dentro y ella quiere darse el tipo ahora para vengarse del marido. ¿Y qué mundo es este, Dios mío? Esta es la última llamada. Aló, buenas. Vamos bien. Aló, buenas. Aló, buenas. ¡Wow! Aló, buenas. Aló, buenas. Dímelo. Dímelo. Este país hay que cerrarlo y botar la llave. Está bien, mi hermano, que te mejore. Óyeme, por aquí no llega ni el chisme. Mucho menos una señal de radio. En República Dominicana se escucha Sin Filtro Radio Show.